Desde la mañana a la noche, tanto en día festivo como de trabajo, todos, la plebe y los patricios, se agitan bulliciosos en el foro y no salen de él, y todos, todos se encuentran entregados a un solo afán, a un único arte, estafarse hábilmente, luchar mediante engaños, hacerse trampas, adular y fingirse tontos, simular buena fe, quebrantar la palabra dada, traicionar al amante, como si todos fuesen enemigos de todos.